Las 5 millonarias familias que crearon el sur de California. California no sería el estado con la mayor economía de Estados Unidos, sin las grandes y multimillonarias compañías que se fundaron allí. Y estas no habrían existido sin las familias que las fundaron y estuvieron detrás de ellas. Si fuese un país, California sería la octava economía del mundo. Pero esto no podría lograrlo sin las grandes familias que nacieron o llegaron al estado dorado para empezar algo grande. Estas familias comenzaron desde cero, sin tener idea de los grandes imperios que formarían o el poder que llegarían a obtener. Ellos no imaginaban que iban a crear uno de los imperios más grandes y poderosos del planeta, y que influiría en la vida de cientos de millones en todo el mundo. En esta entrega vamos a conocer a 5 familias, 5 dinastías que impulsaron la economía y el progreso en el sur de California. Te contaremos cómo construyeron sus imperios y qué hacen sus últimos descendientes en la actualidad, cómo crecieron o se derrumbaron sus fortunas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Familia Hearst, 22.4 mil millones La historia de la fortuna de la familia Hearst empieza con William Randall Hearst, que nació en San Francisco en 1863. Si bien ya pertenecía a una familia rica, fue él quien se encargó de llevar esa riqueza y el apellido Hearst a otro nivel. Fue hijo de George Hearst y Pip Apperson Hearst. Su padre era un ingeniero de minas millonario, propietario de varias minas de oro y también fue senador de Estados Unidos. Su madre fue la primera mujer regente de la Universidad de California de Berkeley, y quien también fundó el Museo de Antropología, Pip A. Hearst. Así que Williams tuvo muchas ventajas y facilidades para construir lo que quería, un imperio, aunque inicialmente no era un joven modelo. Fue a estudiar a Harvard, pero terminó siendo expulsado por ser patrocinador de fiestas masivas en el Harvard Square, en las que abundaban las cervezas y el descontrol. Tras su expulsión y sin saber qué hacer con su vida, su padre le dio otra oportunidad en 1887. Le regaló el periódico San Francisco Examiner, el cual se había ganado siete años antes como parte de pago de una deuda de juego. Si bien pocos tenían esperanzas en Williams, lo cierto es que realmente le gustó la idea de tener su propio negocio, y no dudó en hacer lo necesario para impulsarlo. Lo primero que hizo fue invertir para comprar los equipos de impresión más avanzados de su tiempo, y se encargó personalmente de contratar a los mejores escritores de la época, entre los que destacaron Mark Twain y Jack London, apodó a su periódico el monarca de los diarios. Hearst quiso marcar diferencia con los demás periódicos y se enfocó en buscar y exponer la verdad. Esto lo llevó a publicar historias en las que señalaba actos de corrupción municipal y financiera. Fue tan lejos que incluso hubo artículos que atacaron a compañías en las que su familia tenía intereses. Este tipo de periodismo hizo que su diario fuera el más vendido y se convirtiera en el líder del mercado. Sin embargo, William Hearst quería más. Quería ser dueño de una cadena de periódicos líderes en sus estados, y sabía por dónde empezar su conquista de medios. Por Nueva York. Con ayuda financiera de su madre, en el año de 1895 compró el New York Morning Journal. Así inició una batalla épica contra el New York World. La ambición de Hearst lo llevó a abrir nuevos periódicos en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston y muchas otras. Ya para mediados de los años 20, su sueño se había materializado. Contaba con 28 periódicos a nivel nacional. Era dueño del conglomerado de medios más grande del planeta. De manera que era muchísimo el nivel de poder e influencia que tenía sobre los medios de comunicación de Estados Unidos. Era tan rico que incluso construyó un castillo en la costa central de California, conocido como el Castillo Hearst. Allí vivió junto a su familia durante un tiempo. Aún existe y puede ser visitado por turistas. Algunos de los más destacados eran a Boston American, Los Ángeles Examiner, Chicago Examiner, Seattle Post-Intelligencer y Washington Herald. No fue todo, también fundó y adquirió revistas, algunas siguen en circulación, Cosmopolitan, Town & Country y Good Housekeeping. Además, abrió emisoras y editoriales. La Gran Depresión afectó muchísimo a sus negocios, pero la Segunda Guerra Mundial los revivió. Actualmente, Hearst Television, una división de Hearst Corporation, maneja 32 estaciones de televisión en el país, por lo que son dueños de cadenas de televisión tan importantes como GSPN y A&E. William Hearst murió en 1951 y dejó un inmenso legado a su familia. En su testamento aclaró que Hearst Corporation permanecería bajo el control familiar mientras alguno de sus nietos siguiera con vida. En la actualidad, Hearst Corporation está bajo el control de un consejo de administración de 13 fideicomisarios, 8 de ellos de ejecutivos de la compañía y los otros 5 de miembros de la familia. William Randall Hearst III, Anissa Bode-Hatke-Baltzen, Lisa Hearst-Hagerman, George Randall Hearst III y Randall Apperson Hearst. William Randall Hearst III y Randall Apperson Hearst son quienes están más metidos en el negocio familiar. Los demás tienen negocios propios o viven cómodamente del dinero que les toca cada mes por sus fideicomisos. Aunque el negocio de los medios de comunicación no está en su mejor momento desde la irrupción de las redes sociales, la fortuna familiar continúa siendo enorme y con potencial de seguir creciendo. 2. Familia Disney, 6.000 millones de dólares Walt Disney nació en diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Sí, no nació en California, pero sería ahí donde ocurriría la magia. Desde muy joven mostró interés en el arte del dibujo. De niño asistió a clases de arte en las que fue desarrollando su talento. A los 18 años ya trabajaba como ilustrador comercial, algo que hacía muy bien. Ganó suficiente dinero para ahorrar e ir a California en la década de los años 20. No obstante, no estaría solo allá. Su hermano Roy sería su compañero y socio. Ambos fundaron Disney Brothers Studio, junto al animador U.B. Iwerks. Allí ocurrió la magia en 1928 durante un momento de inspiración, y sin siquiera saberlo, creó uno de los personajes de caricatura que se convertiría en el más conocido a nivel mundial, Mickey Mouse. El personaje fue un gran éxito desde el primer día. El mismo Walt fue quien le dio vida con su propia voz. Entre los tres entendieron que la clave de que el negocio avanzara era estar al día con las nuevas tecnologías y, si era posible, crearlas. Introdujeron avances como el sonido sincronizado, desarrollos técnicos en las cámaras, largometrajes de animación y muchas cosas más. El resultado de estos esfuerzos de innovación se vieron en las exitosas películas que produjeron. En el 37, Blancanieves y los Siete Enanitos. En el 40, Fantasía y Pinocho. En el 41, le tocó a Dumbo. Y en el 42, a Bambi. Todas estas películas fueron grandes avances para el cine de animación y fomentaron su desarrollo, lo que por obvias razones le dio prestigio y mucho dinero a los hermanos Disney. Y, por supuesto, apenas estaban empezando. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio produjo más películas animadas e incursionó en el cine de imágenes reales con Mary Poppins en el 64, que recibió cinco premios Oscar. En los años 50, el negocio del entretenimiento se había expandido hacia los parques de atracciones. En el 55, nació Disneyland en Anaheim, California. Para el financiamiento de este gigantesco proyecto, tuvieron que diversificar el negocio y llevar sus caricaturas a la televisión. Esto los haría aún más millonarios porque todos los niños querían consumir más historias sobre los increíbles personajes de Disney. Y los padres estaban más que dispuestos a pagar. Eran los años 50. Estados Unidos disfrutaba del mayor auge económico de su historia, lo que ayudó enormemente al crecimiento de las ambiciones de los hermanos Disney. Abrirían más parques temáticos, incursionarían en nuevos mercados internacionales, más películas, más programas, más mercancías y juguetes. Disney se convirtió en una fábrica de dinero en la industria del entretenimiento, como jamás se había visto. Así se consolidaba como un titán del entretenimiento, uno que solo ha ganado más poder con el paso de las décadas. Los Disney han perdido el control sobre la compañía y según el nieto de Roy O. Disney, Roy P., la familia actualmente posee poco menos del 3%, lo que significa que tienen un patrimonio de al menos 6.000 millones de dólares. Considerando que The Walt Disney Company tiene una capitalización de 205.000 millones de dólares, los miembros de la familia se han mantenido alejados de los asuntos corporativos de la compañía que fundaron sus antepasados. Las grandes demostraciones de poder y riqueza han solido darlas haciendo donaciones a distintas causas. Dos nietos de Walt Disney, Michelle y Brad, se han visto involucrados en una disputa familiar por sus fondos fiduciarios. La herencia tenía que entregarse de una cierta manera para ambos hermanos. Tenían que ser pagos anuales y en cantidades globales, cada cinco años, a los 35, a los 40 y a los 45. Sin embargo, los fideicomisarios solo le dieron los pagos a Michelle y no a Brad. Los fideicomisarios y Michelle aseguraron que Brad no podía administrar su parte del dinero por una discapacidad cognitiva crónica. Además, afirmaron que su padre, Bill, estaba aprovechándose de la situación para robarle dinero. Ellos pelean por un fondo fiduciario de 400 millones de dólares. 3. La familia Getty John Paul Jerry Sr. nació en diciembre de 1892 en Minneapolis, Minnesota. Provino de una familia británica. Sus padres fueron Sarah Catherine McPherson y George Getty, un reconocido abogado en la industria de los seguros. Se podría decir que cuando tenía 10 años, se selló su destino. Su padre viajó a Oklahoma, a la ciudad de Butterfield, para comprar los derechos minerales de 1,100 acres de tierra. Así que la familia se mudó hacia allá. El padre de Jerry quería empezar un negocio de petróleo y así lo hizo. En poco más de dos años, tenía varios pozos que producían alrededor de 100,000 barriles de petróleo crudo cada mes. Muy pronto la familia se hizo rica y decidieron mudarse a Los Ángeles. Jerry luego regresaría a Oklahoma para continuar sus estudios. Aprendió varios idiomas. Dominaba el alemán, el italiano y el francés. Conversaba en griego, en español, en ruso y en árabe. Incluso aprendió a leer un poco sobre latín y griego antiguo. Estudió en Europa, en Oxford. Allí recibió educación al lado de aristócratas como el príncipe de Gales y el futuro rey Eduardo VIII del Reino Unido. En 1913 consiguió un diploma en economía y ciencias políticas de Oxford. Es importante mencionar todos estos detalles porque tanta preparación y contactos le serviría para convertirse en el estadounidense vivo más rico en 1957 y que en el 66 el libro de los récords guienes lo declarara el ciudadano privado más rico del mundo. Tenía un patrimonio estimado de 1.200 millones de dólares, unos 8.300 millones en 2022. En 1914 su padre le dio 10.000 dólares para que invirtiera en un negocio petrolero y Jerry invirtió en la ampliación de los yacimientos que la familia tenía en Oklahoma porque conocía la zona y la decisión fue muy acertada para su éxito inicial. Encontró un pozo petrolero que en tan solo un año lo había hecho millonario. Tras la muerte de su padre la mayor parte de la herencia cayó en manos de su madre pero juntos trabajaron para continuar haciendo crecer la fortuna familiar. Gracias a su dominio del idioma árabe y a las excelentes relaciones que hizo en Reino Unido pudo ir hasta Arabia Saudita para hacer negocios y adueñarse de la concesión de la zona neutral de Arabia Saudita. Así logró descubrir petróleo en el año 53. Fue clave su dominio del idioma para ganarse a los árabes quienes no habrían confiado en un estadounidense rico que no fuera capaz de hablarles de tú a tú. Entonces, desde ese momento, la fortuna de la familia Getty se fue hasta las nubes y él se convirtió en una de las personas más ricas del planeta. Pero él no se conformó y aplicó la misma fórmula por diferentes países de Medio Oriente para intentar asegurarse cuántos pozos petroleros pudiera. A estos países les ofrecía pagos de dinero en efectivo inmediato y el pago de regalías por cada barril que extrajeran. Por supuesto, las regalías eran muy bajas. En el caso de Arabia Saudita, era de 55 centavos por cada barril. Un suceso sorprendente de la familia fue que Jerry se negó inicialmente a pagar el rescate de 17 millones de dólares que exigía la mafia italiana tras secuestrar a su nieto. Solo pagó 2.2 millones de dólares luego de que los mafiosos enviaran la oreja cortada de John Paul Getty III a un periódico. Algunos dicen que solo pagó para evitar ser destruido por la prensa. Lo catalogaban como un hombre sin sentimientos que prefería el dinero que la vida de su nieto. Finalmente, John fue liberado cinco meses después de su captura. La tiene Ivy Jerry, la única heredera de la familia, la única hija del último nieto de Jerry, John Gilbert Getty, quien en este 2024 cumple apenas 30 años. Es una joven extravagante a la que le gusta acudir a eventos de alto perfil y vive una vida relajada. 4. La familia Hughes Howard Hughes nació el 24 de diciembre de 1905 en Houston, Texas, único hijo de Allen Stone Gano y de Howard R. Hughes Sr., un inventor y hombre de negocio reconocido. De hecho, fue quien patentó la broca de rodillo de dos conos en 1909, la cual permitió la perforación rotativa para la búsqueda de petróleo en lugares que previamente se consideraban inaccesibles. Y se podría decir que la astucia para los negocios la heredó de su padre, que no vendió las brocas, sino que las comercializó alquilándolas. Así fundaría Tool Company ese mismo año. Todo esto sirvió para que Howard mostrara interés por la ciencia y la tecnología desde muy pequeño, y es que a los 11 años construyó el primer transmisor de radio inalámbrico de Houston y pasó a ser uno de los primeros operadores de radio aficionados con licencia en el estado. A los 12 era fotógrafo para un periódico local también fue el primer niño en el estado en tener una bicicleta motorizada. La construyó él mismo con partes de las máquinas y herramientas que tenía su padre. Su interés por la ingeniería lo llevaría a asistir a cursos de aeronáutica en Caltech. Gracias a ese amor por la ciencia y ese incansable interés de construir y crear nuevas cosas, Howard se convirtió en un gran empresario, en un magnate y luego en una de las personas más ricas e influyentes en todo el planeta. En su vida empresarial, primero destacó al convertirse en un productor de cine. Llegó a Hollywood para hacerse un gran nombre en la industria que más brillaba en la ciudad de los sueños. Allí produjo películas de gran presupuesto y que solían ser bastante controvertidas, The Racket en 1928, Hell's Angels en 1930 y Scarface en 1932. Aquellos éxitos le dieron mucho dinero y reconocimiento en esta industria, pero Howard quería mucho más. Y es que nunca pudo olvidar su pasión por la ingeniería, así que en el 32 fundó Hughes Aircraft Company. Contrató a muchos ingenieros, diseñadores y contratistas de defensa para producir aviones que rivalizaran con las grandes compañías del momento. Y vaya que lo hizo, en lo que quedaba de la década de los 30 y en la de los 40 estableció nuevos y múltiples récords globales en velocidad de vuelo. Además, construyó el gigantesco H4 Hércules, el hidroavión más grande que jamás haya logrado volar hasta 2019. Compró aerolíneas y las fusionó para crear Hughes Airwest, convirtiéndose en un gigante en los vuelos nacionales e internacionales. Pero no fue todo, también extendió su imperio financiero, incluyendo empresas importantes en ciudades como Las Vegas, donde estableció negocios de bienes raíces, casinos, hoteles y medios de comunicación. Muchos aseguran que Howard ayudó a que Las Vegas se transformara en la ciudad que es hoy actualmente. Y hablando de actualidad, la fortuna de Howard sufrió mucho tras su muerte en 1976, principalmente porque no tuvo hijos. Sin embargo, eso no evitó que más de 600 personas aparecieran repentinamente asegurando ser familiares. Las cosas escalaron tanto que un hombre llamado Melvin Dummer se atrevió a crear un testamento falso en el que supuestamente Hughes le dejaba su herencia a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y a él, lo que le habría dado una dieciseisava parte de la fortuna de Hughes. No obstante, fue descubierto y terminó metiéndose en serios problemas legales. La fortuna de Hughes fue un asunto que se debatió en tribunales durante décadas. Incluso, Texas y California intentaron grabar las propiedades de Hughes, pero un tribunal se los impidió. El 71.5% de la fortuna se dividió entre 16 primos. Cada una se les dio varias decenas de millones de dólares. El resto de la fortuna terminó repartiéndose en el año 2010. En total, más de mil personas obtuvieron un pequeño porcentaje de la herencia. En otras palabras, se repartieron alrededor de 1.500 millones de dólares. Desde su muerte hasta el veredicto final del patrimonio pasaron casi 35 años para que se pudiera resolver el problema de la herencia del solitario y brillante multimillonario, entre particulares que solo aparecieron años después del fallecimiento. 5. La familia Ronald Reagan Ronald Reagan nació el 6 de febrero de 1911. En Illinois, fue el último hijo de Nell Clay Wilson y Jack Reagan. Su padre había quedado huérfano desde pequeño, pero encontró la manera de continuar y salir adelante trabajando honestamente. De hecho, Ronald dijo muchas veces que sus padres fueron quienes le inculcaron los valores que lo convirtieron en un hombre de bien. Y es que si su padre fue un hombre muy trabajador que le enseñó el valor del trabajo, su madre fue una mujer entregada a la religión que le enseñó la importancia de ser una buena persona y creer en Dios. Con grandes ejemplos, Ronald salió al mundo con ganas de construir, obtuvo una licenciatura en economía y sociología de Eureka College en el 32. Trabajó como locutor en varias emisoras hasta que en el 37 llegó a Hollywood para cumplir su sueño de ser actor. Y comenzó rápido. Ese mismo año debutó en Love is on the Air. En total, salió en 30 películas, aunque la mayoría fue de serie B o de bajo presupuesto. Sin embargo, tuvo buenas actuaciones que lo convirtieron en una pequeña estrella. Incluso una encuesta de Galop lo ubicó entre las 100 estrellas principales de 1941 a 1942. También se enlistó en el ejército y participó en la Segunda Guerra Mundial, donde prestó servicio como oficial de enlace porque sufría de miopía severa. Luego se convertiría en oficial de relaciones públicas de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Tras la guerra, fue presidente del Sindicato de Actores durante dos periodos, lo que le dio mucha notoriedad y relevancia en California. En el 40 ya se había casado con Jay Whitman, con quien coprotagonizó Brother Rat. Tuvieron dos hijas, Maureen y Christine, pero la última nació prematuramente y murió al siguiente día, así que adoptaron a un hijo, Michael. Reagan se divorciaría y volvería a casar para tener dos hijos más, Patty y Ron. Incursionó en el mundo de la política como un republicano, en el 67 se convirtió en gobernador de California y fue reelegido en el 70. Gobernó el Estado hasta el 75. Durante sus mandatos, el Estado avanzó y creció mucho en diferentes aspectos, económico, social y en infraestructura, pero él quería más. Sus ambiciones políticas lo llevarían a convertirse en el presidente de los Estados Unidos en 1980. Durante su mandato ganó mucha popularidad, implementó iniciativas económicas y políticas nuevas y bastante radicales, que después serían conocidas como Reaganomics. Estas iniciativas buscaron reducir los impuestos, disminuir el gasto público y fortalecer el capitalismo del libre mercado. Asimismo, se encargó de supervisar el incremento en la acumulación de poder militar e impulsó la Iniciativa de Defensa Estratégica SDI. Reagan fue un gran opositor al comunismo, lo que lo hizo ganar muchos seguidores dentro del país. Además, su famoso discurso llamando a Mikhail Gorbachev, líder soviético, a derribar el muro de Berlín, le dio mucha más popularidad y a nivel global. Se mostró como un líder mundial que buscaba la paz para todos. Sus hijos crecieron siguiendo su ejemplo, aunque con diferencias políticas. Dos hijos son republicanos, uno es demócrata y otro se considera independiente. Y lo cierto es que la familia de Reagan no quedó siendo multimillonaria, pero sí quedó muy conectada con la política. Sus hijos están muy bien relacionados con políticos y personalidades de alto perfil en Estados Unidos. Durante los mandatos de su padre forjaron su camino político. Y el apellido Reagan sigue teniendo mucha influencia, lo que le abre las puertas a quien lo lleve. Estas cinco poderosas familias radicadas en California dejaron una marca y un legado de dinero, influencia y mucho poder. Es correcto decir que sin ellas la historia de California y de Estados Unidos no sería la misma. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo sobre las cinco familias que crearon el sur de California. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.